Iglesia Cruzada Cristiana Convención Internacional Ensancha tu territorio 2011 Cali Junio 8 al 11 Velódromo Alcides Niipo Patiño Conferencistas invitados Apóstol Edwin Santiago Apóstol Lucas Márquez Pastora Igna de Suárez Anfitrión Apóstol Alfonso Díaz Cruzar de Milagros Estadio del Deportivo Cali Sábado 11 de Junio 4 de la tarde Info Occidente Arroba Iglesia Cruzada Cristiana Punto Org